¿Qué tal amigos? Hoy voy a darles consejos para mantener tu computadora en buen estar. Todos hemos pasado por esto. Cuando compramos nuestra computadora nueva, funciona perfecto. Es rápida y no presenta problemas, pero con el paso del tiempo, las cosas cambian y tu computadora suele ser más lenta. Si tú buscas mejorar el rendimiento de tu computadora y mantenerla en perfectas condiciones, hoy te traigo algunos consejos. Primero, desinstalalo que no necesites. Siempre es mejor liberar espacio, borrar todos los programas que no utilizamos y mover todos los archivos que no utilices a la nube o algún disco externo. No necesitas en tu computadora todos esos archivos de trabajo o de la escuela de hace cinco años. Segundo, mantén limpio tu escritorio. Me refiero al de la computadora. Cuando tu computadora inicia, tiene que cargar todos los elementos del escritorio. Si tienes demasiados accesos directos, archivos o carpetas en tu escritorio, esto lo va a hacer más lenta. Ya sea si utilizas Windows o Mac OS, el que tengas. Utiliza carpeta de documentos para guardar toda tu información y no la dejes en el escritorio. Tercero, verifica la presencia de virus. Si tu computadora experimenta fallas repentinas o una ralentización del procesamiento inexplicable, es decir, que está volviendo más lenta y no sabes por qué, puede ser que esté siendo víctima de un virus informático. Entonces, instala, mantén actualizado tu antivirus y actualiza constantemente todos los programas que tengas en tu computadora. Cuarto, procura almacenar información en la nube. Esta es una alternativa perfecta para los usuarios que tienen poco espacio de almacenamiento. No solamente vas a poder liberar espacio en tu computadora, sino que además tu computadora se va a hacer más rápido porque tiene menos archivos. Las computadoras siempre utilizan el disco, no solamente para guardar información, sino también como para funcionar. Es el medio de funcionamiento. Quinto, cuida tus hábitos de navegación. En lugar de mantener docenas de pestañas abiertas durante días, utiliza marcadores para poder guardar esas páginas para que las veas más adelante. Muchas pestañas abiertas significan mayor consumo de memoria de la computadora, lo que se traduce en un equipo más lento. Y por último, deshabilita del inicio automático de tus aplicaciones y el cierre de aplicaciones en segundo plano. Esto es bien importante, o sea, tienes que tener en cuenta que las aplicaciones que cargan de inicio pueden tener un alto impacto en el tiempo de arranque. Por otro lado, al desactivar aplicaciones en segundo plano, te va a permitir obtener mayor espacio en la memoria e incluso tener un mejor rendimiento de la batería. Entonces ya lo sabes, deshabilita del inicio automático de tus aplicaciones y también el cierre de aplicaciones en segundo plano siempre ejecuta. Recuerda que hacer una revisión completa del rendimiento computadora a través de un servicio técnico también puede ser la solución. En algunos casos es recomendable reinstalar totalmente el sistema operativo desde el inicio para que funcione como nueva. Aún así, intenta probar algunos de los consejos que te acabo de dar y verás cambios importantes en el desempeño de tu sistema y por ende vas a poder utilizar tu computadora para muchas cosas más. Nos escuchamos la próxima semana.